Tú eres el decano del Colegio de Ingenieros, ¿no? Sí, del Consejo Departamental de Arequipa, sí. Ok. Perfecto. De Geólogos, ¿quién es? ¿José? De Geólogos, es el ingeniero José Cuadros Paz, ¿no? Y Roberto también es integrante del capítulo. Sí. Y nuestro presentador estrella, por supuesto. Claro. Perfecto. Ya están ingresando, ¿no? Y ya tenemos dos páginas. Sí, tenemos... A ver, el Facebook. Facebook. Ok, ahí estamos Ya, falta la conexión por el Facebook Está en el Facebook, está en el Facebook, creo Roberto A ver Gracias a Dios Está activado, lo puedes revisar en el Facebook Sí, sí, ya lo revisé Ah, ya, correcto Sí, estamos, perfecto A ver, quiero compartir a mi Facebook Ya, la señora Sí, empezamos Sí, empezamos, señora Bien, buenas tardes, a nombre del Colegio de Ingenieros Nos contamos con la presencia de nuestro decano A nombre del capítulo de Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas Donde se estará dando esta conferencia geofísica aplicada a la explotación de minerales Vamos al inicio de estas conferencias virtuales, como siempre Entonando el himno del Colegio de Ingenieros del Perú Somos el Colegio de Ingenieros Somos todos los colegios del Perú Oficientgo igual Oficientgo Valencia de Ingenieros de Aeromuingia geofísica album Oficientgo Valencia de Ingenieros arse en el Perú Tu no sabes, no sabanía gay Oficientgo valencia de하신 El Oficientgo Valencia de Aurelio de Ingenieros No sabanía hayகள Y la combinations de lon Sin cesar, los andes traspasamos, dándole al sustento a multitud. Vida de los pueblos de Morano, y el futuro de la juventud. El colegio de ingenieros, todos los jugadores del Perú. Arita. El colegio de ingenieros. Somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar, los andes traspasamos, dándole al sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos, y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros. Somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Pueblos mejoramos, y la juventud. Trabajando juntos lograremos. Trabajando juntos lograremos. Trabajando juntos lograremos. Trabajando juntos lograremos. Testamento y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos. Trabajando juntos lograremosplexos y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos. Trabajando juntos lograremos. Los ingenieros están al servicio de la sociedad Por consiguiente tienen la obligación de contribuir al bienestar humano Dando importancia primordial a la seguridad Y adecuada utilización de los recursos En el desempeño de sus tareas profesionales Es el Colegio de Ingenieros Somos constructores del Perú Trabajando juntos lograremos Desarrollo y paz Es el Perú Trabajando juntos lograremos Desarrollo y paz en el Perú Trabajando juntos lograremos Desarrollo y paz en el Perú Bien, vamos a escuchar a continuación Las palabras del decano de nuestra orden Ingeniero Víctor Rendón Dávila Ok, buenas tardes Y bueno, en lugar de hoy Quiero darles la bienvenida a todos los asistentes Darles la bienvenida al ingeniero Al maestro de ciencias Marco Antonio Nieto Porque nos va a dar una conferencia Al ingeniero Jaime Suárez De la Sociedad Geológica del Perú Al ingeniero Roberto Pachari Que nos es como miembro del capítulo De Ingeniería Geológica Y pues al ingeniero José Cuadropaz Presidente del capítulo De Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas Nosotros como colegio estamos muy emocionados Por la forma en que está respondiendo Los integrantes de los capítulos A estos eventos que estamos programando Felicitar al ingeniero Roberto Pachari Que tiene a su cargo la organización De las conferencias del capítulo De Ingeniería Geológica Agradecer nuevamente al ingeniero Marco Nieto Por haber tenido la diferencia de participar Y bueno al ingeniero Jaime Suárez Que también nos ha ayudado a hacer las coordinaciones Entonces bueno este es uno de los eventos En los que vamos a seguir trabajando Porque tenemos la seguridad y el apoyo De los colegiados con su participación Bueno solo recordarles que si bien en Arequip Estamos atravesando unos momentos difíciles Yo les pediría para evitar algún inconveniente Que siempre verifiquen sus La habilidad que tienen dentro del colegio Porque el instituto Los servicios que brinde el instituto De servicios sociales Está Tiene digamos como una premisa fundamental Estar al día en sus cuotas hábiles Entonces yo les pediría Para no complicar digamos Luego pues a sus familiares De todas maneras deberíamos estar siempre en orden Con nuestras cosas Bueno yo les agradezco Les doy pues aquí una gran bienvenida A los que no son de Arequipa Y a los arequipeños que se encuentran Fuera de la ciudad Pues un cálido abrazo Pues como siempre El arequipeño tiene que trabajar Para el engrandecimiento De su patria El Perú Muchas gracias Roberto Bueno muchas gracias al ingeniero Víctor Rendón De cara a nuestra orden Vamos a invitar al ingeniero Roberto Pachari Integrante del capítulo Y quien será el moderador El micro El micro por favor Juli Ya Correcto Muy buenas tardes Les agradezco Por haber Concurrido a esta Por concurrir A esta reunión virtual Y que Se trata de presentar Una serie de conferencias Relacionadas a la geología Esperamos que Que los que están presentes hoy día Nos sigan en las próximas Y que mejor que presentar En esta primera ocasión A un ponente De De excepcional calidad Académica Así que Estamos gustosos De tenerlos a todos Como capítulo A todos los colegas del capítulo También bienvenidos Quiero presentar Al ingeniero Jaime Suárez Que es Uno de los Digamos Colegiados De nuestra orden Y del capítulo De De mucha trayectoria Y Quien Colabora con el capítulo Para contactar A Ponentes Y Profesionales De muy alto nivel Para las conferencias Estaremos Luego de la conferencia Con las preguntas Coordinaremos eso Así que Con toda confianza Los asistentes Pueden Participar De esta reunión Con la mayor Digamos Amplitud Y Camaradería Ingeniero Jaime Suárez Desde Lima Le damos micro También por favor Correcto Correcto Buenas tardes Bienvenidos todos Muchísimas gracias Por la Oportunidad A A A los ingenieros Que están A cargo Del Colegio de Ingenieros Del Perú Departamental Arequipa Para mí Es un gusto También Entablar Esta Relación Y Este ciclo De conferencias Que Son Necesarias Oportunidades Que Nos permite Ir conociendo Mucho más Acerca de los avances De la De las Equipos Conocimiento En general Y Que más Que se pueda Realizar A través De la De la Plataforma Del Colegio Ingenieros De Arequipa A la cual También Estoy Bastante Relacionado Y Como se dice Nunca Me olvidé Les agradezco Mucho La invitación También La oportunidad Al Decano El ingeniero Víctor Rondón Decano Del Colegio Ingenieros Departamental Arequipa Lo mismo Lo mismo Que al ingeniero José Cuadros Paz El Presidente Del capítulo De geólogos Geofísicos Y minas Lo mismo Que al ingeniero Roberto Pachari Que pertenece También a la Orden De capítulos De geólogos Geofísicos Y minas Que nos permite A través De esta Plataforma También Participar En este ciclo De conferencias Que no van a ser Las primeras Estamos coordinando Para que puedan ser Sostenidas En el En el tiempo Ya vamos a estar Comunicando Y desde ya A todos Quedan invitados Bienvenidos Todos los participantes También No dejen de asistir A estas charlas Muchas veces Motiva Para Conversar Vernos Inclusive Saber Donde Nos encontramos Y de alguna Forma Cómo Cómo Nos encontramos Y el Gran deseo Es que Todos Estemos Bien Nos estemos Cuidando Y que Continuemos En esta Lucha Que nos ha Tocado En esta Época De pandemia Pero Igual Seguimos Adelante En esta Oportunidad Me toca Presentarlo Al Ingeniero Marco Nieto Él Es Geólogo Tiene Maestría En Geofísica Una Maestría MBA En Geología Y Persona Competente Tiene Una Maestría En Geofísica Y Administración De Negocios Profesional Geoscientífico De Ontario Canadá Y Persona Competente Para Exploración De Recursos De La Comisión Colombiana De Recursos Y Reservas Además Geólogo De La Universidad Nacional De Colombia Maestría En Geofísica Y La Universidad De Ouestra Ontario Canadá Maestría En Administración De Oso De Le De 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 Gracias. Gracias. Adelante, Marco, creo. Bueno, ahí estoy viendo que don Jaime todavía está, el ingeniero Jaime está hablando, parece que necesitaría un mute. Ah, ya. Yuli, si fueras tan amable de abrir el micro para el ingeniero Jaime Suárez. Ingeniero Jaime, si puede abrir usted también el micro. Correcto. Disculpen, se está cortando la plataforma, son las cuestiones técnicas de la plataforma. Entonces, como ven, el ingeniero es geólogo, geofísico, tiene una gran trayectoria en maestría en geofísica, administración de negocios en la Universidad de Ontario, geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en geofísica de la Universidad de Ontario en Canadá y maestría en negocios de la Universidad Internacional de La Rioja. Además, una especialidad en geofísica y exploración de depósitos metálicos y aguas subterráneas. Tiene diversas publicaciones, también formación de recursos humanos, una serie de temas de divulgación y extensión. Actualmente está participando en proyectos de investigación en forma directa. Tiene un reconocimiento a su labor académica de varios años. Ha sido citado por varios autores en diferentes publicaciones. Además, tiene una participación empresarial, con varios años de director de geofísica, siete años de presidente de la empresa que representa MPX Geophysics. Además, trabajo directivo de empresariales. Él, como ven, tiene una gran trayectoria. Nos va a presentar esta tarde el tema geofísica aplicada a la exploración de minerales. Con ustedes, bienvenido, bienvenido a todos. Bienvenido, Marco. Adelante. Muchísimas gracias por permitirme estas palabras. Gracias. Eugenio Jaime, muchísimas gracias. Muy amables a todos. Permítanme y comparto la pantalla. En ese momento ya están viendo la pantalla compartida, ¿cierto? Sí, correcto. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros del Perú, en la Departamental de Arequipa, al decano, don Víctor Rendón, a los ingenieros Roberto y Jaime. Muchísimas gracias. Hoy deseo hacer una presentación sobre geofísica aplicada a la exploración de minerales. Como dijo el ingeniero Jaime, tengo un... Pues mi formación es geólogo y hacia... Después de mi maestría fue hacia geofísica y exploración. Mi aproximación en exploración es qué es lo que tienen las rocas y cuáles son las propiedades que vamos a entender. Entonces, precisamente esta es una de las charlas que tengo armadas. Hoy voy a hacer la primera presentación, que es introducción de la geofísica geológica. Es decir, de la geofísica a partir de la geología. Y esta es la introducción a la exploración de minerales. Tenemos el siguiente temario. Geofísica en exploración de minerales. Vamos a hablar de propiedades físicas. Vamos a hablar de métodos geofísicos. Vamos a hablar de algunos depósitos minerales. Vamos a hablar de campos potenciales, de sísmica, de formas de adquirir la información geofísica. Y finalmente, cómo se modelan estas anomalías geofísicas. Entonces, siempre que hablamos de geofísica, el primer punto es cuál es el método más adecuado. ¿Qué es lo que permite diferenciar? La geofísica se caracteriza o debe caracterizar es cuáles son las propiedades físicas que son diferentes o que hacen diferente a la zona que estoy explorando con respecto a lo que tiene alrededor. Eso quiere decir que cuando se hace una exploración geofísica, lo primero que se debe pensar es qué es lo que lo identifica. Y pongo el ejemplo precisamente de un equipo de baloncesto. Cuando un entrenador de baloncesto va a hacer una selección de sus jugadores de básquet, él tiene que pensar una primera propiedad y la primera propiedad es la altura. Es decir, él tiene que seleccionar a los jugadores que sean más altos y bueno, ya después la habilidad. Pero lo primero que selecciona son jugadores más altos. Por ejemplo, por eso personas como con mi altura, pues nunca estarán en la selección nacional de un país porque tengo menos de un 80. Entonces, a partir de ahí es la analogía de cómo podemos seleccionar o cuáles pueden ser las características para identificar un tipo de depósito. Entonces, lo primero que tenemos es que las propiedades que tienen los minerales están relacionadas con sus diferentes enlaces químicos. Entonces, observamos precisamente que una propiedad como es la conductividad eléctrica, tiene una mayor afinidad con un enlace metálico, como puede ser, es bastante buena. Por ejemplo, si estamos hablando del punto de fusión, cuando tenemos un enlace covalente, o sea, en este caso la propiedad sería el punto de fusión, vemos que los covalentes sirven como aislante. Por ejemplo, en el caso de las arcillas. O la dureza a veces tiene mayor relación con los enlaces covalentes. Entonces, esta es una primera aproximación de cómo se puede relacionar la química con respecto a las propiedades físicas. Pero vamos a ir más allá. Vamos a hacer el siguiente, en esta siguiente diapositiva, aquí tenemos en este orden, tenemos diferentes minerales, la fórmula química, y vemos cuatro propiedades que son bastante características. Entonces, observamos, por ejemplo, que la pizblenda, que es un óxido de uranio, tiene una propiedad alta en radioactividad. Entonces, este, por ejemplo, es ya una propiedad que me está indicando. Si voy a hacer una exploración de uranio, veo que una de las propiedades, o la primera propiedad que debo investigar, es la radioactividad. También tenemos, por ejemplo, la magnetita, y en este caso la magnetita, que es un óxido de hierro, tiene una alta susceptibilidad magnética. ¿Qué quiere decir? Que ella misma afecta el campo magnético terrestre. Y vemos que los órdenes de magnitud son un tema bastante serio. Por ejemplo, si lo comparamos con el cuarzo, el cuarzo no tiene susceptibilidad magnética, con respecto a la magnetita que estamos hablando en el orden de 800.000. Estamos hablando casi cinco órdenes de magnitud. Esta es una manera de comenzar ya a identificar qué minerales tienen cierto tipo de propiedades. Si tenemos, por ejemplo, estamos buscando un depósito de caolinita, vemos que la resistividad es, aunque no es mayor, por ejemplo, como en el caso de la calcopirita, hay una resistividad que está intermedia. Esa es otra manera de hacerlo. A veces no necesitamos valores que sean muy a los extremos, sino que tengan algunos valores característicos y que nos permitan identificarlos. Y finalmente, pues tenemos, por ejemplo, el cobre nativo o el oro con densidades mucho más altas con respecto a otros tipos de minerales que lo rodean. Entonces, esa es otra manera de identificarlos. Ahora bien, que el mineral tenga esa condición no significa que sea lo mejor para explorar el depósito. Este ejemplo viene con el oro. Tenemos, por ejemplo, el oro con una densidad de 19.3, pero las cantidades de oro que se pueden encontrar en un depósito no son muy grandes y a veces no son característica suficiente para hacer la identificación. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Vimos que hay una serie de propiedades físicas que son de interés. Por ejemplo, la densidad, la subtilidad magnética, hablamos de resistividad, cargabilidad. Esto ya lo vamos a hablar en la continuación. ¿Cuánto tiempo se demora una onda en traspasar este cuerpo? ¿Cuántos fotones o cuántas partículas radioactivas por segundo pueden emitir? O la conductividad térmica. Es decir, son algunas de las propiedades características que podemos utilizar para hacer la identificación o la exploración de algún yacimiento de interés. Tenemos aquí precisamente uno de los temas que yo siempre sugiero cuando se hace una exploración y es hay que reconocer el depósito. Es decir, conocemos el depósito. A veces cuando se hacen este tipo de exploraciones se hacen de una manera muy automática. Es decir, vaya y adquiera. O sea, yo los invito a oiga, ¿cuál es la geometría? ¿Cuál es la geología que tengo? ¿Cómo son las estructuras que estoy identificando para saber cómo es la mejor exploración para mi depósito mineral? Entonces, hay que reconocer ciertos tipos de litologías. Vamos a hacer el ejemplo de un sistema que sea, por ejemplo, metálico. Ahorita vamos a ponerle nombres. Vamos a aumentar el grado de dificultad de la conferencia. Entonces, tenemos un depósito metálico con respecto ¿Aló? Sí, sí. Un depósito metálico con respecto a una roca que no tenga una roca huésped que no tenga contenido metálico. Entonces, este comenzamos a identificar qué características pueden separar la zona mineralizada de la zona que no lo es. Y, precisamente, ¿cuáles son las propiedades contrastantes? Entonces, estamos hablando de la magnetita. Hay unos tipos de depósitos que vamos a hablar más adelante que se llaman pórfidos y los pórfidos tienen mucha magnetita. Hay pórfidos de cobre y pórfidos de oro que son bastante famosos en el sur del Perú. Entonces, esos pórfidos de cobre tienen en su núcleo una alteración que se llama potásica y esa alteración potásica de mayor temperatura tiene magnetita. Por ejemplo, con respecto a otras rocas que estén a su alrededor, por ejemplo, algunos esquistos que no tienen magnetita, pues, a la hora de hacer una adquisición magnética, podremos identificar cuáles zonas tienen mayor contenido de magnetita con respecto a zonas que no. ¿Qué hay que tener en cuenta para este tipo de análisis en el caso de, si vamos a hablar de depósitos minerales metálicos? Uno es el ambiente tectónico, por ejemplo, Perú tiene muy clara la zona de subducción y los terrenos que han sido adheridos precisamente por esa subducción hay algunos tipos de formadores de mayor o menor temperatura. Entonces, como hablaba hace un momento del pórfido, esta zona que es de mayor temperatura tiene un tipo de minerales y a medida que se va alejando esta alteración al tener menor temperatura va a permitir cristalizar diferentes tipos de minerales. También hay que tener en cuenta la capacidad de reacción y el pH. Entonces, uno de los ejemplos es el uranio y el uranio a pesar de que está cristalizado tiene una alta afinidad por ambientes reductores. Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, ingresa un agua meteórica dentro de un depósito de uranio y el agua es oxidante, se lleva el uranio y pierde enriquecimiento el depósito. Y hay otros sistemas donde ha tenido una concentración, por ejemplo, algunos canales de areniscas fluviales con contenidos de, por ejemplo, troncos, antiguos troncos y esos, ese carbón ayuda a servir de reductor y a concentrar el uranio. También hay controles geoquímicos como los que estoy hablando en este momento y estructurales porque hay fallas que precisamente pueden servir como sello para fluidos hidrotermales o a veces sirven al contrario para que pase el fluido allí. Entonces, siempre que comenzamos a pensar en nuestros depósitos metálicos es bueno y en dónde se formó, ¿por qué? porque la formación tanto de en la zona mineralizada como de la roca caja nos va a permitir identificar cuáles son los mejores tipos de forma de exploración. Y bueno, este es un resumen, una caricatura de seis tipos de ambientes tectónicos. Entonces, a partir del ambiente tectónico, por ejemplo, en la zona continental, en los granitos, se pueden encontrar estaño, tuxteno, bismuto, pero podemos encontrar cobre cuando estamos en la cuenca de Bacarc, pero también en el arco magmático en los porfidos de los que estábamos hablando. También podemos tener sedimentos asociados a estratos sedimentarios o podemos tener, por ejemplo, los depósitos podiformes con cromo. Entonces, a medida que vamos cambiando de ambiente hacia la corteza oceánica o hacia la corteza continental y a esas transiciones que tenemos en la subducción, vamos a tener diferentes tipos de depósitos. Si vamos a un análisis más exhaustivo, este es un gráfico que hizo Zirito en 2010, donde integra diferentes tipos de depósitos, principalmente con el porfido del que estamos hablando, que vemos que tenemos a la parte alta del depósito, tenemos cobre, oro y plata, pero a medida que vamos descendiendo, tenemos molibdeno, un depósito que es bastante explotado en el Perú, que son precisamente todas estas calizas que existían, se vieron afectadas por estos fluidos hidrotermales y tenemos escarnes que se encuentran, por ejemplo, en la zona de Chumbivilcas. Y también estos fluidos pueden llegar a tener algunas mineralizaciones diferentes como de tipo bitermal. Hemos hablado entonces a que las rocas existentes y los fluidos que van a ingresar van a tener un efecto en los tipos de depósitos que se van a formar y los tipos de depósitos que se van a formar y las temperaturas que van teniendo y las características químicas van a dar diferentes concentraciones de metales. Entonces, ¿qué es lo que puede afectar las propiedades físicas? O sea, ya hablamos de los tipos diferentes de fluidos en este caso para los depósitos metálicos hidrotermales que puedan llegar. La química va a afectar, la temperatura va a afectar, entonces, esos cambios dentro del depósito también van a afectar los tipos de minerales que nos van a servir para determinar o identificar con geofísica los diferentes depósitos. Como hablábamos, un cambio químico, como hablamos en el caso del uranio, un cambio de pH nos puede dar una movilización del uranio y hacer un cambio al respecto o interacción con otros minerales. Las arcillas, por ejemplo, pueden generar una carga de energía a la cual se le aplique. Esto, su interacción con respecto a las otras rocas puede ser importante a la hora de tener un tipo de método para identificarlas. También tenemos dónde están los minerales en el depósito, como estamos hablando de la magnetita que se encuentra solo en esta zona de alteración potásica en estos pórfidos o el fallamiento y entrada de minerales secundarios. Fallar cuando, por ejemplo, hay unas fracturas y permite el ingreso de nuevos elementos, en este caso, agua meteórica, esta agua meteórica va, por ejemplo, a meteorizar los feldespatos y volver a los arcillas y las características de los feldespatos con respecto a las arcillas son diferentes, por ejemplo, a la hora de tener carga eléctrica. Las arcillas tienen una mejor conducción de corriente con respecto a su roca, a su mineral padre. Un feldespato potásico no es un buen conductor de energía de corriente y tampoco sirve para cargar como una especie de batería. Voy a hablar de una vez de esta propiedad para que la vayamos entendiendo. Hay una propiedad que vamos a repetir mucho que se va a llamar cargabilidad y es la capacidad que tiene un material para mantener una corriente eléctrica y liberarla. Entonces, el feldespato potásico no tiene, por ejemplo, una ortoclasa no tiene la capacidad de hacer, de mantener esa carga. ¿Por qué? Porque como están ubicados sus minerales y su estructura cristalina. Pero cuando ya se vuelve una arcilla, por ejemplo, un caolín producto de estas aguas, este caolín al tener diferentes terminaciones permite el ingreso de corriente eléctrica y puede almacenarla por cierto tiempo y liberarla. Entonces, eso ya nos puede identificar dos efectos distintos y esto por el ingreso exclusivamente de fallamiento y agua meteórica. Vamos a comenzar, es decir, siempre que se habla de geofísica, yo sugiero también tener los pros y los contras. Hasta un momento he hablado de los pros, de las ventajas, porque pueden haber propiedades físicas que permiten identificarlos, pero también hay contras y hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer una exploración. Cada proyecto es un proyecto distinto y eso lo sabemos por ingeniería, es decir, siempre que hacemos un proyecto, aunque los proyectos se parezcan, no son iguales los unos a los otros por múltiples variables. Entonces, esto mismo va a pasar a la hora de hacer una aplicación geofísica, es decir, la primera pregunta es ¿hay una expresión geofísica? Sí hay una expresión geofísica, o sea, sí vamos a tener un contraste entre la zona de nuestro interés con la que no. Primero, ¿se puede estimar una geometría? O sea, sí podemos identificar, ah, es que esta zona, como hablábamos ahorita en el pórfido, efectivamente, esta zona que tengo rica en magnetitas, sé que la puedo ver por medio de métodos magnéticos, o definitivamente no, no la puedo identificar o no es la zona de interés. La otra es, ¿hay diferencia con los cuerpos de interés? Si, por ejemplo, tenemos un pórfido incluido de pronto en algún basalto que también son ricos en magnetita, la zona de la señal nos va a quedar más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque los valores de los basaltos y estos pórfidos en contenido de magnetita puede ser muy similar. Entonces, esa es otra manera de decir, si será el método correcto, si estará bien. Otro es el tema de las variaciones verticales y laterales. Y estas variaciones verticales y laterales son claves a la hora de hacer la identificación del método. A veces las variaciones son laterales, entonces, si por ejemplo tenemos un depósito, por ejemplo, como los SCARM, que tenemos estos calizas y de repente hay una zona de la caliza que tiene por este metasomatismo la zona enriquecida de metales si tenemos la gravedad, la densidad que tiene la caliza que va a ser muy similar, pero cuando lleguemos a la zona metálica vamos a tener un valor mayor. Esta es la misma tipo de roca, pero esta variación va a tener un cambio lateral. Pero también tenemos cambios en la vertical, que es como, por ejemplo, la sísmica. Si tenemos capas de diferentes velocidades, las vamos a poder, velocidades acústicas, las vamos a poder identificar o, en el caso de los sondeos eléctricos verticales, pues tener en cuenta diferentes capas con diferente resistividad, nos va a tener la identificación vertical. Hola, hola, hola. Aló, sí señor, escucho. Aló. ¿Vamos bien? Bueno. Otra de las inconvenientes de la geofísica es detectable la señal. ¿Qué pasa? A veces cuando hacemos una adquisición geofísica no se tiene en cuenta cuál es el tamaño del cuerpo que estamos buscando. Yo siempre sugiero que antes de hacer la exploración geofísica hay que tener en cuenta cuál es el modelo geológico sobre el que vamos a trabajar. Es decir, la geofísica es una herramienta de apoyo hacia la exploración. Entonces, por eso es, si por ejemplo vamos a explorar estos porfidos de lo que estamos hablando y tenemos por ejemplo en esta zona sur del Perú cuerpos que tienen 600 metros de largo por 200 metros de ancho y unas raíces por ahí de un kilómetro. Si hacemos líneas por ejemplo separadas cada 5 kilómetros pues no lo vamos a ver porque la señal va a ser muy pequeña para poderla identificar. Si hacemos líneas cada 5 kilómetros pues van a pueden aquear los cuerpos dentro de dos líneas y no lo vamos a ver. La otra es ¿hasta dónde puede ser la penetración? ¿Hasta dónde quiero llegarlo a ver? Hay ciertos métodos que son limitados por diferentes condiciones a la profundidad. Entonces si por ejemplo estamos buscando actualmente porfidos que estén a más de un kilómetro de profundidad un arreglo en geoeléctrica que sólo me dé 300 metros de profundidad no va a ser útil. Hay otro punto que es que es contundente es la relación entre penetración y resolución. A medida que vamos profundizando más vamos perdiendo la resolución. es más difícil tener resolución a medida que vamos aumentando. Y otro concepto es el de señal ruido es cuándo es que la información que estamos identificando si es una anomalía y cuándo es ruido producto del ambiente. Lo otro es hay algunos tipos de resultados que son ambiguos pasan los campos potenciales por ejemplo en el ya vamos a ver ahorita los sondeos eléctricos verticales y es que en las tablas las resistividades pueden significar lo mismo para diferentes tipos de roca. Entonces aquí es donde hay que tener a la hora de interpretar mucho cuidado con el modelo geológico que se tiene en mente para hacer una interpretación. Y finalmente aunque no es no suena suena demasiado obvio se puede hacer la adquisición ejemplo hay unas zonas bastante escarpadas donde definitivamente por tema de seguridad no es viable hacer una adquisición terrestre. Entonces estos son también temas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. Vamos a una imagen les voy a dar 15 segundos para que vean la caricatura. Sí, es que esta es una de las preguntas y es un tema que el tema de la geofísica siempre quiere mostrar que la geofísica es cuánto quiere que le dé y no, no es así. Siempre hay que llegar a partir del modelo geológico hay que comenzar cuál es la información que se tiene para poder identificar cuáles son las mejores herramientas. Vamos a arrancar entonces con los diferentes métodos quiero arrancar con un tipo de depósito por ejemplo en el caso para depósitos no metálicos este es un GPR que sé que se utiliza bastante en el sur del Perú y va a identificar por ejemplo diferentes velocidades de las ondas de radio en ondas de longitud de onda de radio estamos hablando de metros en el espectro electromagnético y cómo pueden diferenciarse por medio de velocidad este es precisamente un arreglo lo que estamos viendo aquí vemos que se hizo un perfil en esta dirección y vemos otros perfiles que van hacia nuestro sentido entonces las diferentes velocidades están dadas con los colores obviamente vamos a ver primero es una manera de identificar en este tipo de depósito aluvial por ejemplo vemos que hay un hay un fuerte contraste entre al abajo que es una roca que está dando velocidades que están dibujadas aquí en rojo en este caso mayores velocidades como vemos aquí pero hay que adicionar que hay encima de esta capa que puede ser el basamento hay dos tipos de respuestas distintas y está estas respuestas que están en color azul que solo la vemos en esta zona de acá y vemos otras que están en respuesta en color amarillo que están en esta zona de aquí entonces esta es una manera por ejemplo de identificar que el depósito que estamos trabajando aquí se encuentra a partir de esta falla y tiene esta profundidad esta es una manera de acercarse para depósitos aluviales pasemos ahora a otra respuesta sé que hay varios ingenieros civiles y este es un tema que les va a interesar y es con utilizando resistividad eléctrica se pueden armar imágenes en dos dimensiones este es un depósito de gravas en Colombia y podemos identificar que hay una respuesta distinta aquí tenemos profundidad esta es la longitud de nuestro tendido aquí se van a insertar varios cables esto es un perfil y están identificando ustedes que por colores podemos separar diferentes tipos de resistividad entonces por ejemplo vemos que de esta línea roja que se dibujó hacia arriba hay unos valores que son mucho más altos y de la línea roja hacia abajo tenemos un valor que es muy constante entonces esta es por ejemplo es una forma de identificar en este caso supimos que esta zona era la zona de gravas y de aquí para abajo hay unas arcillas que no eran de interés entonces esta es una manera de identificar utilizar la resistividad para identificar diferentes tipos de roca vamos a hablar de uno de los tipos de métodos geofísicos que son los campos potenciales los campos potenciales son precisamente campos que atraviesan todo entonces tenemos vamos a hablar de magnetometría de gravimetría de métodos eléctricos vamos a hablar de el método eléctrico en el tiempo en la frecuencia vamos a hablar de magnetotelúrica dos métodos geoléctricos la resistividad en DC la polarización de usida y el radar de penetración o GPR entonces vamos a hablar primero de la magnetometría ya que hemos hablado ya que les he hablado sobre los pórfidos y la magnetita primero es que la magnetometría es el estudio del campo magnético terrestre entonces es cómo varía el campo magnético terrestre en nuestro planeta y se puede separar o filtrar no vamos a andar en detalles como efectos que son regionales y efectos que son residuales vamos a ver la siguiente gráfica y vemos que lo primero que hace el planeta Tierra es que tiene una variación esto es un trabajo de la NASA de 2017 una animación muy interesante y hacen los cálculos precisamente con el efecto con tormentas solares ¿qué quiere decir? que el primer efecto que tenemos a la hora de hacer una magnetometría o lo que hay que quitar es el efecto que tiene el Sol en nuestro estudio entonces esa es la primera manera de identificarlo y ver cómo va variando a lo largo del día pero ocurre otro tema el campo magnético terrestre no es estático es está moviéndose y este es una imagen precisamente de cómo está evolucionando el polo norte el polo norte magnético bueno actualmente ya está en el hemisferio oriental ya está del lado de Rusia antes estaba del lado Canadá y va variando con lo largo del tiempo esto quiere decir que no es estático y hay que tener mediciones de tiempo con respecto a nuestro campo magnético terrestre estamos en ese momento sacando los datos que nos sirven para hacer la magnetometría y otro tema es que la distribución del campo magnético terrestre no es igual en toda la tierra hay una anomalía magnética bastante interesante que es la anomalía magnética atlántica sur que está sobre Paraguay Uruguay y el sur de Brasil y el norte de Argentina que es un valor bien llamativo y aunque hay varias hipótesis todavía no hay consenso entonces ahora ya dimos con todos los valores del campo magnético que están asociados a factores externos a nuestro depósito hablamos del sol hablamos de cómo se mueve el campo magnético terrestre con lo largo del tiempo y también cómo ese campo magnético terrestre no es igual en todas las partes del planeta ahora vamos a trabajar con los tipos de minerales que son magnéticos y cómo los podemos estudiar entonces tenemos precisamente los valores de susceptibilidad magnética que quiere decir que a medida que vamos hacia la derecha los materiales son mucho más magnéticos o son más posible de que se conviertan en un imán mientras que a mano izquierda los las rocas que tenemos aquí o los diferentes minerales no tienen esa propiedad entonces como podemos ver arcillas las lutitas o rocas y nias félsicas están con valores muy bajos a medida que vamos aumentando el contenido de magnetita por ejemplo aquí tenemos un óxido de hierro que es la hematita y la hematita aunque tiene un valor mayor no es tan alto como lo tiene la magnetita entonces aquí vemos por ejemplo esta variación de las lateritas las lateritas son un tipo de depósito tropical de rocas ultra básicas en donde se puede conseguir donde se puede encontrar níquel cromo cobalto rhodio entonces vemos que cuando las lateritas son más ricas en hematita tienen menores valores magnéticos y a medida que hablamos enriquecimiento en magnemita que es familiar de la magnetita tenemos un mayor susceptibilidad entonces este por ejemplo sería una buena identificación en una laterita para saber en qué zonas tienen un mayor contenido de goetita hematita goetita con respecto a un contenido de maetita y ya pasamos a a los depósitos de las bandas de iron formation que son las formaciones de de hierro en bandas bandeado hierro bandeado y vemos que otra vez a medida que se enriquece en magnetita los valores son mayores entonces esta es la manera en que vemos que los diferentes tipos de rocas y depósitos a medida que tienen mayor contenido de magnetita van a tener una mejor respuesta a la magnetometría o a ser identificados con magnetometría este es un una plantilla o sea es una una parrilla realizada por medio de geofísica aerotransportada que es lo que actualmente me me dedico y podemos ver que hay al ojo primero hay una escala entonces esta escala ya muestra que se le ha corrido diferentes esta escala nos va a indicar en rojos en rosados y magentas los valores mayores y en colores azules y cian menores valores es decir aquí son valores mayores y valores menores esta esta imagen ya nos va identificando que hay diferentes respuestas por ejemplo aquí se puede identificar varios dominios solo viendo cuáles valores son más altos aquí son más altos acá y aquí son valores más bajos entonces vemos que si pasamos esta línea acá en esta zona de la izquierda tienen valores más bajos que los valores que están aquí en la derecha podemos también identificar que acá hay otro dominio y aquí al norte hay otro dominio distinto entonces esto ya nos va ayudando a identificar también vemos que hay zonas de gradiente muy alto es decir donde hay unos cambios de rojo a azul o de rojo a manenta que nos pueden estar ser relacionados por ejemplo con zonas de falla así es que se puede realizar una interpretación o sea obviamente esta interpretación es una muy rápida pero ya nos puede identificar diferentes tipos de depósito o diferentes tipos de dominio magnético en un área de estudio vamos a pasar a la siguiente el siguiente método que es la gravimetría entonces aquí hay que tener en cuenta que la gravedad está asociada a dos la medición de gravedad está asociada a dos dos unidades fundamentales uno es a la distancia que se tiene con respecto al planeta al centro del planeta tierra que es ya lo vamos a corregir pero otro es la densidad de los cuerpos es decir la masa que está asociada a su densidad entonces obviamente esto lo vamos a trabajar en pequeña escala vamos a trabajar en temas pequeños y otro tema es que la gravedad está asociada a la altura y a la latitud y a las mareas gravitacionales como trabajamos en magnetometría que quitamos los efectos del sol quitamos los efectos del tiempo quitamos los efectos del campo magnético terrestre aquí vamos a realizar lo mismo y al igual que la magnetometría la gravimetría también se puede separar en anomalías que son regionales y anomalías que son residuales dependiendo el tipo de estudio es la que tendremos dependiendo el alcance de nuestro estudio de nuestra investigación es que tenemos que aproximarnos a las mismas aquí les presento precisamente obviamente eso es exagerado pero este es el geoide que generó la universidad de Poza en 2014 donde pues vemos que el planeta tierra tiene una forma muy particular una forma como de tubérculo y vemos que hay zonas que tienen mayores valores y otras que tienen menores valores entonces vemos zonas por ejemplo altos en la zona al norte de Australia y en Islandia y en Indonesia pero también vemos valores menores como en el Caribe o como en el Atlántico cerca a Estados Unidos y en el Pacífico entonces estos valores significan que son líneas de igual densidad y vemos que no es completamente recto que hay zonas que tienen más o mayores valores y esto se debe a la distribución de masa de la tierra también tiene que ver la altura y entonces la altura puede dar un mayor aporte o menor aporte porque recuerde que otro tema que afecta la gravedad es la distancia con respecto a su cercanía al centro de la tierra esto hay que removerlo estos datos hay que removerlos ¿para qué? para que nuestros análisis no estén sesgados con esta posición vamos a ver entonces el siguiente ejemplo y este es precisamente una identificación en un basalto y podemos ver que se identifica en esta zona un cambio en la densidad de los basaltos o sea en cambio la densidad no un cambio en el espesor de los basaltos precisamente a partir de la anomalía magnética pero también tenemos zonas que fueron de interés para ellos y fueron donde estaban los altos que vieron esta es una zona plana pero hay valores mayores de gravimetría que estaban asociados precisamente a la zona enriquecida una forma de verlo es que de cierta manera las rocas que son con mayor contenido de metales tienen también una mayor densidad y a su vez tienen mayor contenido de minerales que son asociados al magnetismo por eso es que en los estudios regionales la relación entre la magnetometría y la gravimetría es tan tan contundente este mapa que estamos viendo acá es del servicio geológico de Nigeria que voló precisamente todo el país con métodos magnéticos y gravimétricos vemos que obviamente estos valores rojos está la costa aquí estamos viendo la costa del Atlántico esta es la costa la línea de costa del Atlántico en valores rojos recuerden que es la zona donde estaría magnetometría habrían zonas de mayor contenido de rocas con minerales magnéticos y en el caso gravimétrico serían rocas que sean de mayor densidad por ejemplo rocas ígneas básicas entonces aquí vemos que esta zona donde da la curva donde da la curva la costa del Atlántico también tiene valores altos tanto en gravimetría como en magnetometría y en esta zona oriental lo mismo pasa y acá hay un valle que es una cuenca bien interesante que se puede identificar tanto en magnetometría como en gravimetría y aquí en la zona norte otra vez altos valores magnéticos y altos valores anómalos gravimétricos otro ejemplo es cuando estábamos hablando de de relación entre magnetita de relación entre magnetometría y gravimetría lo podemos ver en este depósito de cromitas en Ontario en en Bingo Fire y vemos que la respuesta recuerda en valores altos mayor contenido de minerales magnéticos y valores bajos lo contrario y en gravimetría pues mayores densidades y menores densidades entonces vemos que con magnetometría fue bien y bien contundente identificar las zonas donde se encontraban estos depósitos de cromitas bien fuerte el control y cuando vamos a la gravimetría ocurre que las cromitas son mucho más densas que los basaltos o las rocas ultra básicas que los rodean entonces aquí podemos ver efectivamente que hay unos valores mayores de densidad de gravimetría con respecto a las zonas que están alrededor está bien marcado esta manera que es lo que es lo que estoy en este momento infiriendo y que quiero darles a conocer y es que a veces una sola técnica no es suficiente con dos técnicas se puede tener un mayor apoyo o pueden ayudar a identificar mucho mejor los depósitos minerales que estamos buscando vamos a pasar a otro tipo de depósito otro tipo de método que es la radiometría y es la radiometría estudia las emisiones de radiación por parte de las rocas sabemos que hay isótopos que son inestables entonces en este caso esos isótopos están emitiendo partículas atómicas de diferente orden de alfa de diferente tipo de radiación y las podemos contabilizar y las podemos separar entonces aquí tenemos por ejemplo elementos radioactivos en potasio uranio y torio que se pueden separar es decir podemos contar cuántas partículas atómicas subatómicas son emitidas durante un periodo de tiempo por ejemplo cuentas por minuto o cuentas por segundo como hace un contador geyer y también podemos indicar el tipo de partícula que estamos observando y asociarlas a diferentes minerales a diferentes elementos potasio uranio y torio y vamos a ver que esta información es reflejo de la liturgia entonces tenemos aquí este primer ejercicio que es un ejercicio de cuentas totales como les he dicho este medidor en este caso un espectrómetro puede contar cuántas partículas subatómicas puede haber en cierta zona y así como hicimos en nuestro trabajo de magnetometría también vemos recuerden que eran las mismas zonas que de la anterior podemos ver otra vez que hay ciertos tipos de cuerpos que podemos separar muy bien diferentes dominios dominio del norte otro dominio que queda por acá en la zona occidental y cuando vamos a relacionar con este nuevo mapa que es un mapa ternario ¿qué es un mapa ternario? un mapa ternario tiene en este caso las concentraciones relativas separadas de uranio torio y potasio y a partir de estas relaciones como hacemos con los diagramas triangulares para identificación de rocas innias también lo podemos hacer para la identificación de en este caso de diferentes tipos de litología y como pueden observar ustedes se puede separar muy bien esta falla que hemos visto en este dominio se puede identificar esta zona que está en verde pero y esta zona que está aquí también se puede separar y la zona norte que tiene otros valores diferentes es decir que hay cierta referencia pero ya podemos separar aún dentro de la misma roca de estas mismas zonas otras zonas que tienen unos valores diferentes vemos que la radiometría es un buen indicador al hacer el estudio con respecto a valores asociados a la litología otra vez vamos a ir con el ejemplo de Nigeria esta vez vamos a hacer la comparación entre el mapa geológico levantado a escala 1 500.000 y obviamente la adquisición aerogeofísica de radiometría para ese país a la izquierda nuevamente tenemos el mapa geológico como había hablado este es el mapa geológico y este es la respuesta radiométrica me parece contundente la respuesta por ejemplo vamos a irnos recuerden aquí tenemos en rojo los colores asociados al potasio en azul al uranio y en verde al torio y vamos a identificar por ejemplo aquí hay un gran cuerpo aquí hay un gran cratón que está separado si observamos acá este es este cratón y cuando vamos a la respuesta de la radiometría observamos que es prácticamente igual es básicamente la misma respuesta de valores altos en potasio lo que nos está indicando que este cratón tiene una afinidad con minerales potásicos y pues esos minerales potásicos los podemos relacionar efectivamente con rocas híneas graníticas por ejemplo pero también si vamos hacia esta zona de aquí que esto es un valle una cuenca del valle la voy a cambiar de color para que quede más fácil de identificar vemos voy a cambiar el color vemos efectivamente que aquí hay una zona de valle y esta zona de valle esta cuenca esta cuenca tiene también una respuesta diferente y si observan acá este cambio acá hay una zona de meandro de este río que también geológicamente se observa muy bien en la geología es fácilmente identificable entonces vemos que la radiometría es un excelente método para hacer una buena afinación de nuestra exploración geológica vamos a pasar a otro método que son los métodos electromagnéticos estos van en tanda que se caracterizan los sistemas electromagnéticos que van a asociar el campo electromagnético bien sea terrestre o de la fuente de interés recuerden que por física recuerden en física que el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico entonces para hacer cualquier estudio electromagnético hay una serie de componentes que debemos tener en cuenta uno primeramente es un campo primario cuál es la fuente quién está generando este campo electromagnético hay que identificar este campo primario hay que identificar el transmisor hay que identificar el campo hay que identificar quién es el conductor que va a generar un segundo campo y quién lo va a medir es decir otra vez la fuente el campo generado el campo de respuesta y quién va a leer ese campo de respuesta es decir esos son los cuatro componentes que integran cualquier sistema electromagnético vamos a trabajar los sistemas electromagnéticos de diferente basados en cómo son capaces de medir por ejemplo el tránsito electromagnético es capaz de medir en el dominio del tiempo es decir sus medidas están asociadas en el orden de los microsegundos de los nanosegundos a medida que llega la respuesta de ese campo ¿por qué? porque emite el campo y espera o sea tiene un tiempo cero emite el campo y espera su respuesta hay una respuesta también electromagnética de predominio de la frecuencia es decir vamos a separar las respuestas de esa onda en diferentes frecuencias para saber cuál es la parte de la frecuencia que me está indicando cuerpos más cercanos o cuerpos más lejanos la magnetotelúrica es precisamente uno de estos métodos que está en el dominio de la frecuencia precisamente porque trabaja diferentes frecuencias que van a separarse después con profundidad y el radar de penetración también es uno de los sistemas electromagnéticos precisamente porque lo que estamos midiendo es esta onda los cambios de la velocidad de las ondas de radio en el espectro electromagnético esto así es que se ve un sistema vemos precisamente vemos aquí precisamente nuestro sistema de de medición les presento aquí aquí está el helicóptero esto es una manera de hacer transit electromagnética es decir medición del campo electromagnético en el dominio del tiempo entonces aquí vemos que estamos alrededor de 26 26 metros de diámetro tiene este sistema de loop entonces ¿qué pasa? aquí donde ustedes ven este es el transmisor el transmisor en este caso emite un campo luego es llega a la roca y regresa y es medido por este sistema de bobinas pero ese sistema no sólo tiene la medición eléctrica también la magnética y aquí vemos precisamente esta varilla que ven ustedes aquí es un magnetómetro es el boom y aquí en esta punta está el magnetómetro entonces estamos viendo dos tipos diferentes de propiedades hacemos dos métodos distintos magnetometría y el sistema electromagnético vamos a ver unas respuestas precisamente de este sistema electromagnético y este son en Chelsea Creek también en Canadá y esta es una zona de un impacto meteórico pero la zona la zona de interés precisamente aquí estoy observando ustedes cómo tienen valores mayores de conductividad aquí el efecto que vamos a medir con el campo electromagnético es la conductividad entonces vemos que hay unas zonas más conductivas y otras zonas que no y también esta información la podemos separar en diferentes profundidades y podemos armar cómo los cuerpos pueden estar en profundidad en este caso pues tenemos esta zona de beta que podemos verla luego cómo varía este sistema vetiforme a lo largo de profundidad en nuestra zona de trabajo vamos a pasar a otro sistema que es la magnetotelúrica y hay sistemas magnetotelúricos que son aerotransportados y sistemas magnetotelúricos que son terrestres entonces les voy a presentar un sistema magnetotelúrico aerotransportado este es un sistema que está en la punta de tecnología es decir esto está recién sacado aquí tiene un magnetómetro que hemos hablado y aquí tenemos este sistema de que lo llamamos dardo donde va a tener diferentes bobinas para medir el campo el campo magnético y saber cómo es la variación de este campo magnético en diferentes componentes también podemos hacer esta medición en tierra y en este caso vamos a medir cómo es la conducción del campo eléctrico en la tierra y vamos a generar en este caso unas bobinas para inducir la corriente conocemos cuál es el campo inducido y después medimos cuáles son las variaciones correspondientes así es que vamos a identificar con magnetotelúrica nuestros cuerpos entonces aquí esta es una fuente natural y en este caso es una fuente que es inducida voy a explicar un poco más el sistema magnetotelúrico aéreo transportado por lo novedoso y para entender otros más otros conceptos más en los métodos electromagnéticos entonces este sistema como hemos hablado tiene la respuesta sobre los campos magnéticos terrestres y cómo se induce la corriente eléctrica entonces que se tiene campo eléctrico perpendicular al campo magnético entonces va al campo electromagnético viajando tiene su interacción con el planeta tierra con las rocas que están en la zona y luego emite un campo secundario que es el que es medido vemos aquí cómo es la forma de hacer la medición y tenemos una base electromagnética que tienen va a medir el campo magnético terrestre campo eléctrico terrestre en la norte sur y en la este oeste y vamos a tener a nuestro helicóptero con este dardo volando recibiendo los cambios del campo magnético en los tres componentes entonces con estos dos interacción entre el campo eléctrico generado y el campo magnético los resultados están asociados a la conductividad cómo se expresa esto o cómo se puede saber que es una pregunta siempre crítica hasta dónde puede tener penetración un sistema que yo genere o un método que yo genere yo quiero saber hasta dónde puedo leer o qué información estoy leyendo este es precisamente el sistema cómo se expresa matemáticamente las medidas del sistema del mobile mt del sistema electromagnético lo primero que debemos tener en cuenta es el número de frecuencias entonces cómo vamos a leer cómo vamos a leer estas gráficas que llaman nomogramas las nomogramas son las representaciones de fórmulas a partir de la gráfica de las fórmulas a partir en este caso de diferentes frecuencias o sea cuál sería la respuesta teórica que estaríamos esperando vemos que aquí tenemos una frecuencia de 30 hertz y aquí tenemos una de 20.000 hertz entonces cómo cómo funcionan las frecuencias entonces aquí vemos que aquí está 30 hertz y aquí tenemos 20.000 hertz en este caso la frecuencia es las veces que se repite la onda en cierta en cierta longitud o en cierto tiempo entonces en este caso estamos hablando que con 30 hertz esta esa onda se va a repetir 30 veces en esa distancia pero si tenemos 20.000 hertz pues van a ser muchas más repeticiones ¿a qué va esto? la lo baja es 20.000 es 20k las bajas frecuencias como la de 30 hertz tiene una longitud de onda más grande es decir tiene una mayor penetración ¿por qué? porque para que puedan detenerse esta frecuencia tiene que haber un cuerpo de ese tamaño para poder hacer la detención en cambio si tenemos frecuencias por ejemplo de 20.000 hertz un cuerpo más pequeño o la cantidad de material en una menor penetración lo puede separar o puede frenar vamos entonces otra vez al nomograma entonces ya entendemos que esta relación es mayor frecuencia menor penetración sin ver también se proporcional y menor frecuencia mayor penetración eso quiere decir que esta gráfica la vamos a leer como la frecuencia que tiene más penetración a la izquierda y la de menor penetración a la derecha y como sabemos cuál es la penetración que podemos tener es a partir de la comparación de resistividad eléctrica entre la zona de interés y nuestra zona mineralizada vamos a trabajar aquí con estos 100 hertz 100 ohmium metro que sería la relación vamos a ver cuál sería la mayor penetración entonces me voy por la ordenada por la abscisa perdón y llego a la ordenada entonces vemos que para esa resistencia esa resistividad nuestra penetración está en el orden de los 900 metros con 100 ohmium metros podemos tener 900 metros pero qué pasa si por ejemplo esa resistividad está en el orden de 500 ohmium metro si nos vamos en el orden de los 500 ohmium metro estamos hablando que las penetraciones perdón de 400 ohmium metro podemos dar que tenemos penetraciones de hasta 1800 ohmium metro hay ventajas qué quiere decir que entre más resistivo sea el sistema mayor penetración va a tener la medida qué pasa del otro lado observen que aquí con resistividades bajas hay algo diferente hay una respuesta muy baja vamos a trabajar esta parte de aquí en detalle vemos que estas son las resistividades de los 200 hasta los 100 de los 100 de los 10 a los 100 ohmium metros estamos hablando en esta zona de acá y vemos que si tenemos una resistividad por ejemplo de 40 ohmium metro nuestros 30 hertz tendría una penetración de 550 ohmium metro 550 metros de profundidad perdón resistividad 40 ohmium metro penetración 550 ohm metro es decir hay desventada en este sistema si si son zonas altamente conductivas vamos a ver diferentes ejercicios con este sistema podemos por ejemplo separar las diferentes frecuencias y asociarlas a cierta penetración entonces como vamos a leer esta gráfica la vamos a leer de la siguiente manera vamos a leer primero primero la leemos de arriba hacia abajo y luego de izquierda a derecha es decir que la resistividad esta es la resistividad más baja esta va a ser la penetración más baja y esta va a ser la resistividad mayor aquí se estaba haciendo la exploración de esta beta esto es en croquet de esta beta que está aquí este es un el perfil diferentes las diferentes frecuencias ubicadas a manera de corte de mapa vamos a ver cómo es la separación si tenemos una alta frecuencia por ejemplo de 13000 hertz vemos que no hay un mayor sentido no vemos una mayor respuesta y es que qué pasa es que en esa zona hay una tefra hay un depósito glacial que está cubriendo el depósito entonces esta zona pues obviamente la vemos aleatoria por el sistema por la forma en que es caótica pero a medida que ya vamos descendiendo por ejemplo a los 120 metros ya comenzamos a separar o a identificar una respuesta aquí ahora pasamos de los 120 pasamos aquí a los 150 metros y ya se comienza a quedar más clara y en esta en esta frecuencia de los 498 hertz es mucho más clara y definitivamente se hace más y más fácil identificar a medida que tenemos mayor penetración pero ya cuando ya tenemos cierta penetración ya comienza a difuminarse por lo que estábamos hablando de uno de los problemas que es el de resolución contra penetración entonces se vio efectivamente que este depósito que era un depósito de oro orogénico era fácilmente identificable es decir estuvo de bastante interés si vamos al sistema de comparación pues podemos ver que que esas altas conductividades a ciertas profundidades pueden ser útiles a la hora de separar los depósitos aquí vemos efectivamente nuestro depósito de oro orogénico está bien identificable qué más podemos hacer con la información con todo lo que estamos diciendo es que también podemos generar modelos de cuál sería el modelo geológico y qué respuesta estaríamos esperando este es el ejemplo aquí en este caso se hace el ejemplo de un cuerpo que está en superficie y que es altamente conductor y vemos cuál sería el modelo de conductividad con esta señal o sea es decir este sería el modelo teórico cuál sería la respuesta si hubiese una conducción de corriente una inyección de corriente y esa sería la respuesta y vamos a ver cómo sería la respuesta con las ondas que estamos observando y observamos efectivamente que hay cierta respuesta mayor y otra menor perdón bueno vamos a pasar a otros sistemas a otros métodos que son los métodos geoeléctricos vamos a trabajar ahora con corriente eléctrica vamos a seguir hablando de resistividad y conductividad los dos métodos más conocidos de geoeléctrica son la resistividad de la corriente directa y la poliación inducida este es un ejemplo precisamente de una un sondeo eléctrico vertical para detección de arcillas precisamente quería separarse la zona de arcillas de la zona de gravas y se puede identificar pues donde está el cambio de la curva estas son las maneras de identificar o de poder hacer estudios a exploración en este caso de materiales de construcción como podemos ver esto a ver les explico esta gráfica arriba tenemos las resistividades resistividades de lo inverso de la conductividad entonces la resistividad se mide en ovni en metro y tenemos cuerpos que son muy poco resistivos que quiere decir que son altamente conductivos por ejemplo los metales y si nos vamos al otro lado de la tabla tenemos cuerpos que son altamente resistivos es decir que tienen muy poco paso de la corriente que estamos hablando precisamente de los feldespatos y las arcillas que son su alteración entonces por ejemplo hablamos de cómo la meteorización o el agua meteórica puede afectar una respuesta una respuesta y es por ejemplo aquí que la arcilla es mucho más el feldespatos es mucho más resistivo que la arcilla este es un ejemplo de cómo se pueden observar pero también estamos viendo que hay respuestas resistividades de las mismas resistividades para diferentes cuerpos en estos ejemplos es donde tenemos que tener claro cuál es el sistema en donde estamos trabajando cuál es el modelo geológico y qué es lo que podemos trabajar este primer ejemplo que les había mostrado es en una dimensión también se puede hacer en dos dimensiones este ejemplo es de en Estados Unidos de una empresa que llama AGI y ubican muchas inyecciones de corriente y muchas medidas y después hacen la inversión de esos datos y se pueden obtener datos en dos dimensiones aquí están precisamente están interesados en observar cómo era la respuesta primero superficial y también de una de una zona altamente conductiva que tenían en esta zona de trabajo entonces esto lo pudieron identificar esta falla que está aquí entre esos dos cuerpos gracias a que es una zona más conductiva otra vez el ejemplo que vamos al lado de las gravas entonces esta es otra manera de identificarlo valores mucho más aleatorios que tenemos en las gravas con respecto a las arcillas que están abajo entonces esta es otra manera de hacer aplicaciones de resistividad con DC ahora vamos a trabajar otro sistema que es la polarización inducida y es precisamente que la progresión inducida va a medir una propiedad que es la polarización inducida perdón la progresión inducida va a medir precisamente la capacidad de los cuerpos de condensar corriente y es muy usado para depósitos mesálicos diseminados sobre todo para depósitos metálicos que tienen asociación con pirita con este tipo de sulfuros la pirita es un muy buen condensador y dependiendo de su relación en el espacio va a permitir identificar zonas con mayor o menor contenido de pirita ¿cómo se lee esto? ¿cómo se lee este gráfico? vemos precisamente que aquí tenemos el tiempo tenemos la intensidad y vemos que se está aplicando una corriente completamente cuadrática es decir obviamente aquí es clave que la hora de aplicar la corriente la señal sea lo más recta posible ¿para qué? para que cuando se haga la caída de la señal sepamos que la caída que se está dando aquí es producto de la cargabilidad de los minerales que se encuentran en el depósito si la caída de la señal fuera oblicua nos sabríamos esta respuesta de medida quedaría oculta entonces por eso es que es importante que la señal a la hora de aplicarla sea completamente vertical entonces no lo aplicamos solo en un sentido positivo de la intensidad sino cuando sea negativo y aquí podemos identificar por la respuesta de polarización inducida de cargabilidad en esa zona pero ¿qué genera la cargabilidad? y hay dos maneras hay cuando se tiene un sulfuro por ejemplo y puede hacer un transporte de esos electrones entonces esto es una manera de que los electrones que está libre pueden adherirse a el metal y después que se libera la energía se sueltan lentamente esta es una manera o la otra es la membrana de polarización ¿y por qué? porque las arcillas tienen en su finalización en su estructura de los octahedros y tetrahedros pueden terminar abiertas en respuesta negativa y va a permitir el acercamiento de los aniones a la zona de estudio a la zona de las arcillas y entonces cuando se termina la inyección de corriente pues se liberan lentamente esta es otra manera de ver la inducción inducción asociada a los granos de sulfuros o metálicos o al sistema de polarización por medio de membrana como ocurre en las arcillas este es un sistema tridimensional precisamente se hizo en un depósito cuprífero y se identificaron zonas de mayor contenido de pirita en este caso pues piritas y calcopirita que están cortadas en diferentes áreas entonces esto es una forma de utilizar en este caso con anomalías asociadas al tiempo es decir cuánto tiempo demoró la señal en caer a cero a cero recuerden porque como no está aplicando corriente pues la intensidad tiene que caer a cero esta es una manera de observar cuando ocurre esto vamos a pasar a otro sistema ya dejamos los campos potenciales vamos a trabajar el sistema el método sísmico es muy asociado para depósitos sedimentarios no voy a trabajar aquí petróleo eso es otro tema muy interesante pero es otra otra área del conocimiento lo que se busca es que la separación entre la zona de interés y la que no tenga un fuerte contraste de impedancia que quiere decir que las velocidades sean bien contrastadas y se pueda separar ese contacto es decir que la velocidad tenga la velocidad de la onda acústica tenga una buena variación entre esa zona de interés es utilizado en depósitos de oro de placer y también para materiales de arrastre y materiales de construcción sobre el método sísmico de refracción de reflexiones refracción es muy utilizado en 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 por los ingenieros por ingeniería civil precisamente para para identificar valores de de velocidades con la capa meteorizada y este es una superficie que se identifica por ejemplo con voy a cambiar el color para que se vea mejor con la sísmica queremos ver precisamente una zona de un alto reflector pero lo que estaban buscando aquí era esta quimberlita que es un depósito de diamante entonces este esto se encontró en Saskatchewan en en Canadá y yo porque pongo tantos ejemplos de Canadá es precisamente porque pues en Canadá han estado bastante desarrollados esos sistemas geofísicos esta es precisamente una manera de observar como la mineralización puede o puede identificarse con sísmica pero también hay otra manera de identificar con sísmica hay unos sistemas perdón hay unas formas de procesamiento en la sísmica que se llaman atributos uno de los atributos es la impedancia y la forma de que la sísmica puede permitir que se haga en una en dos y en tres dimensiones y este fue un ejercicio que hicieron en 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 Halfline Lake Lake Deposit y pudieron separar unos lentes de sulfuros masivos debido a la diferente respuesta de impedancia la diferente respuesta de velocidad y densidad de estos depósitos masivos con respecto a lo que los rodeaba sigamos entonces ahora sí ya hablamos de los métodos vamos a pasar a cómo se hace la adquisición o qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de hacer la adquisición los pasos que tenemos aquí a muy a muy grandes rasgos son tres y son primero la adquisición es decir luego se hace el procesamiento y finalmente la interpretación el primero la adquisición hay que planear cómo se va a realizar la adquisición qué método es el más conveniente y la relación costo-beneficio a veces los métodos pueden salir mucho más costosos de lo que se espera y estamos hablando de geología económica y obviamente hay que ser muy certeros en el uso de los recursos entonces a veces hay métodos que son más costosos de lo que se tiene planeado otro es el procesamiento de la información hasta dónde se quiere procesar la información qué es lo que se quiere obtener qué es lo que se quiere resaltar yo quiero resaltar las fallas quiero resaltar de pronto ciertos tipos de mineralizaciones o depocentros zonas de depósito eso es lo que tenemos que observar y finalmente es la interpretación y es cuáles son los rasgos que me interesan y aquí vamos a hablar por primera vez de un tema que es la inversión geofísica hemos hablado hasta ahora de propiedades y de señales ahora lo que yo quiero ver lo hemos dicho implícito es cuáles son los cuerpos y las geometrías que me están generando esas señales eso significa la inversión geofísica y si lo puede ver uno en imágenes se llamará tomografía y aparte de esto es cómo voy a modelar estas anomalías recuerden que las anomalías son una señal tridimensional y que pueden ser la respuesta de un cuerpo en diferente posición con diferentes valores o diferentes propiedades pasemos entonces a cada uno de esos temas vamos a hablar primero de adquisición y la adquisición puede ser terrestre aerotransportada o con plataformas satelitales pues terrestre es la que más se conoce y efectivamente tenemos aquí a nuestros operadores esta es una adquisición geoléctrica tenemos los cuatro cables en este caso se conecta corriente por esos carretes que están aquí afuera y se va a leer la corriente o amperaje por afuera y se va a medir el voltaje por adentro y a medida que se van separando se van a tener unas escalas o factores geométricos para saber dónde se ubica el punto y cuál es el valor de resistividad aparente ¿por qué aparente? porque atraviesa todos los cuerpos entonces aquí vemos que es un sitio óptimo para hacer una adquisición es un potrero no hay árboles es mínimo no hay ninguna infraestructura que podamos ver ahí que pueda afectar la medida por ejemplo ahorita lo voy a explicar pero por ejemplo hacer una geoléctrica o una magnetometría en la ciudad no tiene a veces mucho sentido si hay muchos cables que afecten la medida y aquí les quiero presentar cómo se hace una adquisición magnetométrica en un helicóptero entonces tenemos aquí a nuestro nuestro equipo de ala rotaria este es un Bell 206 Long Ranger tenemos aquí este brazo este brazo lo vamos a llamar Boom o Stinger y tiene una punta roja aquí en esta punta roja es donde se va a encontrar el magnetómetro ¿por qué se ubica este magnetómetro aquí? primero para que el efecto que tiene el helicóptero sea lo menor posible y segundo va a tener una serie de medidas aquí va a estar el GPS de tal manera que las aspas no le vayan a hacer sombrilla y se pueda medir entonces con el GPS va a poder saber cuál es la ubicación del punto que se está midiendo son GPS que tienen 20 medidas por segundo y aquí abajo hay dos altímetros que identifican la separación del cuerpo con respecto a la superficie adentro vamos a tener un sistema que centra todo centra la información del magnetómetro centra la información de los GPS del GPS centra la información de los altímetros pero también la disposición del helicóptero cómo se está moviendo qué movimiento se está haciendo porque eso también va a afectar la medida entonces para hacer las correcciones correspondientes y aparte de eso plataformas satelitales hay satélites que tienen ciertos hay satélites para información magnética para información gravimétrica hay satélites multiespectrales que no los trabaje aquí porque ese es otro tema que también está relacionado con la geofísica pero es más extendido y a veces dependiendo el enfoque que tengamos podemos llegar hasta cierta nivel pasamos entonces a hacer la adquisición terrestre y vemos aquí que a la hora de hacer la adquisición terrestre hay que tener en cuenta los equipos es cómo voy a llevar los equipos a campo qué equipos son más viables para hacer la adquisición si tendremos la capacidad de tener penetración con la fuente que estamos utilizando son preguntas que hay que resolver otros son los grupos de trabajo a veces se necesitan grupos de trabajo demasiado técnicos para hacer la operación y otras en donde se puede trabajar o sea se puede apoyar con personas que trabajan en el área y finalmente hay que tener en cuenta la planificación de la adquisición geofísica cuál es la dirección de las estructuras más importantes qué es lo que estoy buscando cuál es la dirección que debo hacer o analizar entonces aquí vemos efectivamente otra vez la forma de adquirir un sondeo eléctrico vertical en este caso vemos que aquí en esta línea están los cables y está una dirección y vemos unas varillas a las que llamamos electrodos que es por medio de la cual se conduce la corriente ya hablamos del sistema aerotransportado aquí vemos en este caso el equipo no está adherido al helicóptero sino que va colgado también se llama como carga o va como línea larga y es para que el sistema tenga una menor interferencia con el helicóptero esto depende a veces con las regulaciones que tengan los estados es otra manera de ver cuando se hace la planificación geofísica y es que hay ciertos estados que no permiten ciertas documentaciones de otros estados y hay que utilizar otras formas de hacer las adquisiciones también es el grupo de trabajo por ejemplo cuando se hace una adquisición aerotransportada el personal tiene que ser mucho más capacitado son personas que son expertas en diferentes tipos que no se puede tener a la hora de hacer una adquisición terrestre y finalmente la metodología de adquisición habíamos hablado bueno cada cuánto vamos a adquirir cómo van a ser las líneas cuál van a ser las direcciones y esa información se carga en un plan de vuelo y se inserta dentro del computador central que tiene el helicóptero de la adquisición para que el operario y el piloto puedan saber qué líneas deben hacer la adquisición después de hacer la adquisición hay que modelar las anomalías geofísicas entonces ¿qué es una anomalía geofísica? ¿qué es una anomalía geofísica? una anomalía geofísica es un valor que está fuera estadísticamente estadísticamente de los valores que están alrededor entonces ¿por qué hay que modelar las anomalías geofísicas? porque precisamente lo anómalo significa que no está respondiendo a la respuesta que tenemos en el sector entonces hay que identificar por qué existe esa anomalía qué es lo que la está generando y hay maneras de resolverlas y una es con el modelo inverso y es pasar la onda a ver cuál puede ser la mejor respuesta de un cuerpo y su profundidad o el problema directo es yo pienso que esta es la forma del cuerpo esta es su dirección y cómo está ubicada en el espacio finalmente hay algo que hay que tener en cuenta ahora es la interpretación de las anomalías geofísicas y es que hay que integrar varios métodos geofísicos entonces podemos hacer la inversión por ejemplo si se vuela o sea una adquisición magnética y gravimétrica se pueden hacer la inversión de esos datos por ejemplo para el basamento de una cuenca petrolífera o también se pueden integrar con los datos geofísicos y geológicos es ver cómo van variando en el tiempo ya vimos este ejemplo precisamente con la inversión que hemos hecho el ejercicio de una anomalía magnética de una anomalía conductiva con respecto a una zona que es de menor conducción y ver cuál era la respuesta en el sistema aerotransportado magnetotelúrico y aquí vemos cómo es la respuesta magnética en cierta profundidad en este caso de los 4320 a cómo es la respuesta geológica que vemos que hay bastante coherencia entre estas zonas conductivas con esta zona de un hierro bandeado una formación de hierro bandeado que tiene una respuesta bien interesante otro punto es que a veces o sea existe la mala creencia que no hay forma de asociar la geoquímica de la geofísica o que son áreas separadas y no efectivamente hay algunos tipos de anomalías que son asociadas a sistemas de óxido reducción por ejemplo los sistemas electromagnéticos son claves para esto aquí les voy a mostrar otra gráfica aquí vemos precisamente un diagrama eternidario y no es que no es que exista una barrera térmica que separe a los químicos de los geofísicos sino que efectivamente tenemos que integrar a la hora de hacer la exploración y precisamente aquí se hace el ejemplo con una exploración para depósitos de uranio y la exploración de depósitos de uranio precisamente se hace en este caso con un espectrómetro pero ¿qué pasa adicionalmente? que este depósito de uranio está en una zona de reducción por fallamiento entonces este depósito se da es porque ingresan unos ácidos unos fluidos ácidos que removilizan el uranio que está en el basamento y lo disponen en esta falla y cuando se hace un levantamiento de espectrometría podemos ver que efectivamente los mayores valores de uranio están asociados a esta zona de reducción cercana a la falla entonces aquí estamos integrando movilización por oxidorreducción y el entendimiento de la geofísica con radiometría y aparte de esto aquí también con resistividad eléctrica y vemos que son unas zonas que son mucho más mucho menos conductivas mucho menos resistivas o sea más menos resistivas con respecto a las rocas que están del otro lado de la falla bueno vamos a terminar esta presentación y quiero concluir en que hay diferentes usos de la geofísica efectivamente para los depósitos minerales siempre que vamos a hacer este tipo de análisis hay que tener en cuenta cuál es el tipo de depósito mineral que vamos a estudiar y cuáles son los controles del mismo principalmente los controles estructurales para identificar cómo puede estar la mineralización otra pregunta es que cuando vamos a hacer una adquisición hay que tener claro el modelo geológico y cuáles son los trenes estructurales a resolver o que van a ser limitantes y a veces o el apoyo de dos métodos pueden ser mucho más enriquecedores a la hora de hacer la aproximación en un depósito de interés como hemos mostrado entre magnetometría y espectometría finalmente pues hay una serie de retos que tiene la geofísica para este 2020 bueno para esta década uno es mejorar los métodos exploratorios para trabajar en zonas de ruido como puede ser una mina o como puede ser un área urbana la geofísica precisamente está aplicando hacia allá para tener una mejor respuesta también hay que integrar con otras líneas de la ciencia de la tierra es decir hay que hacer la geofísica mucho más integrada y una respuesta que hace el doctor Mosher del servicio geológico canadiense es que lo más importante para resolver de los problemas es la resolución resolución y resolución es decir hay que mejorar la resolución para tener una mejor identificación de nuestras anomalías geofísicas yo quiero agradecerle a a dos en particular quiero hacer mis agradecimientos de esta exposición al colegio de ingenieros del perú en el consejo departamental de arequipa al ingeniero víctor al ingeniero jaime al ingeniero roberto y a la empresa mpq geofysics que es la empresa con la que trabajo y me ha dado la oportunidad de hacer este tipo de presentaciones muchísimas gracias a todos por su tiempo abro tiempo para preguntas ingeniero roberto y estoy a completa disposición del público muchas gracias así es muchas gracias marco por esta extraordinaria conferencia estamos seguros de que ha sido de mucho utilidad para los profesionales tanto de la geología como de la geofísica entonces invitamos para que puedan formular sus preguntas ya sea mediante el chat o solicitar la palabra para para otorgarles el micro y puedan formular su pregunta algún comentario que quieran también hacer y estamos a la orden para sus preguntas hola hola ya a ver brillante marco felicitaciones la charla está bastante enriquecedora con tremenda cantidad de datos y de los diferentes métodos de exploración que se pueden aplicar para no solamente para los depósitos minerales sino también para los depósitos no metálicos y una aplicación enorme para también determinar esto que se está también abriendo como posibilidad en Perú y en algunos lugares del mundo la exploración por minerales raros que van a subir en consumo que ya están en ese en esa tendencia y creo que este método radiométrico es fundamental ya hicieron algunas digamos algunas experiencias de repente ya las tienes de este método para elementos raros sí señor pues ahí vimos por ejemplo el voy a voy a a uno de los ejemplos es el de las cromitas que también están asociadas con cobalto por ejemplo este tipo de de respuesta no este no era esta respuesta esta que precisamente pues con con el sistema Falcon aquí integraron para identificación de cromitas que también tienen cobalto utilizaron magnetometría y gravimetría para sistemas de tierras raras el uranio puede ser un buen trazador uranio y torio con radiometría puede ser una buena manera de identificar también cierto tipo de depósitos ahora bien qué pasa con con los depósitos que son como acabas de decir Jaime son de tierras raras son muy escasos hay que tener muy en cuenta es la geología qué es lo que se está identificando si por ejemplo son algunas betas que son de la epidolita o si son pegmatitas habría que saber cómo poder diferenciar esa pegmatita de la roca que la está encajando lo mismo ocurre pues ahora con otro elemento también muy clave que es el litio que sé que está concentrado hacia el tema de los salares utilizar sistemas electromagnéticos de en el dominio del tiempo para poder identificar por ejemplo los espesores de estas almueras o sea puede ser otra manera de poder evaluar los depósitos de manera indirecta y que ayuden y que apoyen la identificación de esos tipos de depósitos gracias gracias marco ingeniero aquí hay una pregunta de joana suárez a ver adelante es posible realizar determinación de densidad del depósito por medio de alguna de estas metodologías esa pregunta mire conciencialmente hoy estaba leyendo un artículo bueno entre mis múltiples actividades yo estoy en este momento siendo parte del comité de guía para buenas prácticas en exploración de esmeraldas en Colombia y uno de los puntos hoy precisamente estoy estamos hablando del tema de densidades y encontré un artículo muy interesante de 2017 en donde en unos sulfuros masivos vulcanogénicos hacía este 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 señor de Irán hacía una relación de una microgravimetría y a partir de esa identificación de la microgravimetría podía identificar densidades con las perforaciones bien interesante o sea es un método él decía obviamente es un método indirecto pero es una manera de establecer densidades yo siempre sugiero que se debe hacer a veces desde el comienzo la densidad en los núcleos y hacer la investigación hacia atrás también puede ser un buen apoyo sacar los núcleos de los corazones hacer las densidades que correspondan si es por parafinas si es el método que tengan en cuenta densidad y ver cómo va variando esas densidades con alguna respuesta gravimétrica por ejemplo algún análisis gravimétrico nuevamente siempre y cuando si tengamos un buen contraste entre las zonas mineralizadas y las zonas que sean tomadas como roca caja o estéril pero la respuesta es sí o sea sí sí hay sí hay una manera de hacerlo de manera indirecta o al menos hay una propuesta correcto ingeniero por favor Gustavo podríamos compartir para para ver a los asistentes en la pantalla y aquí paro paro de compartir correcto ingeniero Jaime algo más que agregar mientras esperamos preguntas hay una de Gustavo allá ingeniero Mac Jimerson está preguntando qué tan confiables son los métodos geofísicos para el cálculo de reservas en depósitos minerales bueno no sirve más como sistema de apoyo nuevamente es sistema de apoyo para identificación pero definitivamente para el recordemos que para llegar a una estimación de recursos hay que utilizar muchísimas herramientas entonces es más bien como una manera de apoyo y de cercanía pero el cálculo de recursos la muestra dura es la que nos va a apoyar para hacer ese análisis de pronto en análisis de carbones si puede ser un tema de identificación ¿por qué? porque hay unos registros de pozo que permiten identificar densidad y entonces con esta densidad en registro de pozo puede apoyar hacer los cálculos en estos núcleos es una manera de pronto de apoyo pero nuevamente es más manera de apoyo y aproximación que pues ya llegara a hacer el cálculo de forma directa muchas gracias por la pregunta creo que a mí se me pasó una imagen que quería mostrarles y es por si acaso perdonen y los perdonen y acabo la pregunta así y es si de pronto queda alguna pregunta pendiente me pueden contactar a este correo electrónico marco.nieto arroba mpxgeo punto com o por medio del consejo de ingenieros del perú con el ingeniero roberto con el ingeniero jaime pueden hacer llegar cualquier pregunta o inquietud que tengan más adelante no en ese momento sino si si tiene alguna duda adicional siga siga ingeniero roberto correcto gracias ingeniero jaime para que comente gracias a marco y van rené dice buenas tardes un saludo cordial y agradecer por esta ponencia la pregunta es la siguiente es necesario utilizar más de un método de los mencionados para poder interpretar resultados más acertados sin descuidar el costo-beneficio de la exploración a veces si es depende por ejemplo en un estudio de de una cantera un depósito de gravas que tenemos el depósito de pronto con solo un radar de penetración o con solo un estudio de resistividad nos puede ser suficiente para hacer una buena identificación pero hay otros sistemas que se pueden volar a la vez o se pueden adquirir a la vez como por ejemplo resistividad y polarización inducida esos métodos se adquieren casi al mismo tiempo o sea con el mismo equipo en la misma medida en la misma medición entonces en este caso si sería conveniente tener un par de métodos y pues en este caso no hay ningún efecto en el costo porque es el mismo sería el mismo equipo sin embargo a veces por ejemplo hacer una magnetometría y luego una gravimetría puede salir de pronto más costoso a la hora de hacer la interpretación entonces hay que ver qué juegos de métodos son más interesantes a la hora de hacer la exploración de interés es decir si sé que en mi área pueden haber ciertos tipos de depósitos que con la llave de esos dos de esas dos adquisiciones me pueden dar una buena respuesta eso debería tenerse en cuenta a la hora de hacer el cálculo en riesgo exploratorio es decir voy a hacer la adquisición ¿qué será? ¿será que quedo con la duda o será que más bien adquiero toda el área con el método A y cuando ya sé que hay ciertas zonas anómalas esas zonas anómalas solo le corro el método B esto ayuda a identificar de pronto las anomalías y ser más efectivos en los costos asociados a geofísica es decir hacer de pronto una exploración en macro como las que ustedes vieron que se hacen con geofísica aerotransportada se pueden recorrer áreas grandes y ya después cuando ven cierta anomalía dice oiga aquí en esta zona yo mejor hago una magnetometría terrestre o en esta zona que encontramos la anomalía hagamos una polarización inducida es decir esta es otra manera de hacer la aproximación para que sea mejor el efecto de costo-beneficio cuando se utilizan dos métodos geofísicos muchas gracias correcto gracias don miguel miguel está preguntando en los métodos aerotransportados es posible la utilización de drones positivo la respuesta es sí y ya se está utilizando en el en Perú en el sur sé que en el sur de Perú he visto algunos documentos en el norte de Chile también magnetometría se está utilizando para magnetometría principalmente y en algunos casos hay cámaras multiespectrales entonces se pueden identificar diferentes bandos del espectro electromagnético entonces la respuesta es sí ya se está haciendo es más se está volando LiDAR con sistemas de UAV la respuesta es sí y eso es lo que se viene ahora bien por los costos todavía las áreas grandes salen más económicamente rentables con helicópteros o aviones y las áreas pequeñas hasta cierto punto se puede trabajar con con los drones ¿cuál es el punto? y es un punto regulatorio y es que los drones de pronto hasta ahora solo llegan hasta cierto rango de distancia en nuestras topografías que son tan abruptas se pierde la señal y se pierde la repetición y después es difícil que el drone regrese entonces aparte de condiciones climáticas y condiciones de la aeronáutica del país por ejemplo ya en ese momento hay drones que pueden levantar 100 200 kilos pero que no son permitidos en nuestros países porque son restrictivos para uso militar entonces la respuesta sí se está usando sí magnetometría electromagnético lidar multiespectral hasta cierto hasta cierto sistema y está concentrado en áreas pequeñas áreas pequeñas estoy hablando de 200 hectáreas 500 hectáreas de pronto 1000 hectáreas al día perfecto gracias gracias ahí tengo una pregunta Marco han aplicado ya algún método para determinar gravas por ejemplo tenemos ahí en el oriente de Perú hay zonas de gravas auríferas y creo que uno de los métodos que conversaste pueden determinar claramente la profundidad y de repente hasta el contacto de la base de toda donde se deposita estas gravas haciéndole alguna diferenciación por ejemplo densidades o algún otro método que sea más efectivo ahí puedes comentar o sugerir por favor sí claro que sí don Jaime claro que sí ingeniero Jaime uno está resistividad eléctrica se pueden hacer perfiles eléctricos para sacar el perfil y la resistividad de la grava va a diferir con respecto a lo que tengamos debajo o sea eso es clave que tengamos una respuesta diferente entre las gravas y su contacto otro método es el estamos trabajando el radar de penetración GPR sé que lo están trabajando en el sur del país estoy seguro porque conozco el proveedor y otro sistema puede ser el electromagnético un electromagnético local también puede hacer la identificación entre las gravas y la y la base o el sustrato o el basamento que se encuentre sí señor es un terreno a veces en esas gravas se encuentran un terreno más accidentado más ceja de selva más qué es lo que podemos tomar en cuenta de selva bueno si es selva lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que limpiar el terreno para hacer el trabajo dos a veces la gravimetría a veces el GPR no el GPR es afectado por el agua entonces va a llegar solo hasta cierta penetración en cambio los sistemas geoléctricos pueden llegar un poco más lejos y los métodos electromagnéticos también entonces de pronto en ese caso un sistema de resistividad ese puede llegar a una mayor penetración y puede tener una mejor respuesta en este caso el GPR no sería la respuesta porque no va a alcanzar el agua lo va a afectar a la hora de hacer la medida entonces no y pues a la hora de hacer la adquisición hay que limpiar las trochas esto es clave hay que hacer una limpieza para que los cables se puedan extender fácilmente para que los operarios se puedan mover y esto le digo a la gente que hace desarrollo de este tipo de proyectos y es primero hagan la tarea logística para que sea más efectiva la adquisición esto es en beneficio de ambas partes porque si el operario se queda más tiempo puede cobrar el stand-by y eso se va a dar entretenimiento entonces en vez de haber hecho una trocha que lo pudieran haber hecho en un día mientras la están haciendo y el equipo les va a salir mucho más costoso porque les va a cobrar la estadía perfecto ¿cuándo utilizar una refracción sísmica? ¿cuándo métodos eléctricos? ¿se requiere perforaciones diamantinas? voy a arrancar por el final ingeniero Roberto la respuesta estimado ingeniero Miguel efectivamente primero la respuesta la perforación si es vital la perforación va a ser base porque usted va a tener una serie de cálculos que van a ser directos métodos sísmica es un excelente método la sísmica de refracción es un excelente método va a permitir muy bien sobre todo porque usted va a estar trabajando velocidades y quien le va a dar velocidades va a ser la sísmica la geoléctrica también es un buen sistema le puede ayudar a identificar las zapatas es una buena oportunidad se pueden trabajar los dos a la vez y tener una mejor estructura ventajas del método la refracción la desventaja es que solo va a dar dos o tres unidades y recuerde que si las capas están algo inclinadas o en su defecto tenemos una capa que sea de mayor velocidad que la que está debajo entonces la capa que está debajo nunca la vamos a ver y los cambios de geometría puede variar en cambio si se hace por ejemplo un perfil eléctrico un perfilaje eléctrico vertical con resistividad de C puede dar una buena identificación de geometrías este sería un ejemplo como nos ha hecho la pregunta anterior el ingeniero Iván René se pueden hacer una combinación de los dos métodos se puede hacer combinación de una sísmica de refracción y con las tomografías eléctricas que los perfiles eléctricos en dos dimensiones y poder completar una buena imagen más la perforación diamantina que nos va a dar las velocidades eso sí es impajaritable bien gracias dinero Jaime la siguiente pregunta a ver el hay unas qué opinas sobre el método de georradar GPR en depósitos epitermales donde hay vetas delgadas vi un caso en el que tuvo mucho éxito a comparación de otros métodos muchas gracias por la pregunta dinero Julio César efectivamente ahí está uno de los puntos de los que estábamos hablando con lo que terminé la conferencia resolución resolución y resolución el GPR tiene una ventaja grande para estas vetas delgadas y es que tiene mayor cantidad de datos que puede medir esta es una buena manera de identificar vetas delgadas sería un GPR de alta resolución hacer un radar de penetración de alta resolución desventajas lo que se pueda penetrar entonces este es un excelente ejemplo de aproximación conociendo la geología estoy buscando vetas delgadas será que una que me da mejor respuesta el GPR o me da la mejor respuesta una geoléctrica en dos dimensiones o una sísmica vemos que la sísmica con lo que vamos a hablar no la va a identificar si hacemos la geoléctrica de pronto identifica algunas zonas pero como están tan separados los electrodos recordemos que hablábamos de resolución las vetas pueden pasar en cambio el GPR uno puede pasar lentamente y tener muchas más medidas entonces es una ventaja que tiene el radar de penetración para ese ejemplo que está poniendo usted ingeniero Julio César sería una excelente aproximación perfecto perfecto gracias Marco tienes alguna otra pregunta ahí Roberto bueno hay una última pregunta de parte de José Montalvo está agradecido por la presentación me pareció muy buena importante y pregunta en depósitos CDR ¿qué valores de resistividad se esperan y a qué alteración se podría relacionar? bueno estos sistemas de depósitos asociados a calizas con los hidrotermales pues buscaría por ejemplo las calizas son altamente estamos hablando de resistividad las zonas la roca calcárea es altamente resistiva pero las zonas mineralizadas son altamente conductivas entonces esta sería la primera manera de observar cómo identificarlo ahora bien de pronto inclusive en algunos depósitos de SCAR alcanzan formar magnetita resuelvo primero la pregunta resistividades mayores resistividades a medida que se tiene un menor resistividades a medida que se está llegando a un sitio con mayor concentración metálica con los tipos de alteraciones pues a medida que se van conformando mayor cantidad de óxidos mayor mayor conductividad segundo punto yo un CDR trabajarlo con resistividad sí sí es un buen sistema pero yo me aproximaría también por magnetometría y por gravimetría me dio una aproximación ¿por qué? porque la variación de densidad entre una zona que esté de SCAR con respecto a una caliza sí tiene una variación bastante importante y también volviendo al contenido de minerales con susceptibilidad magnética la magnetita sí tiene una una respuesta fuerte mientras que la caliza la calcita no la calcita no tiene respuesta magnética entonces ahí vamos a ver también una anomalía positiva magnética en la zona mineralizada perfecto Jaime perfecto estamos llegando al final sí sí agradeciéndole Marco agradeciendo a Roberto gracias a la a las al colegio de ingenieros de Perú también un gran abrazo para todos en la plataforma de la departamental de Arequipa gracias a toda el presidente del del capítulo de ingenieros de Arequipa y también al departamental y el parte del capítulo de los geólogos de Arequipa Roberto por la coordinación gracias a Marco esperamos y además hay otras charlas más que vamos a coordinar y vamos a estar programando muchas gracias a los participantes los invitamos también a continuar con ese ciclo de conferencias en la próxima semana estaremos dando la se llega a la invitación y Roberto tiene algo que anunciar también gracias a todos y sigamos participando gracias adelante Roberto gracias a todos con la plataforma gracias ingeniero Jaime desde Lima ingeniero Jaime es gerante de la sociedad geológica del Perú con quien coordinamos permanentemente así que la geología unida aquí y la geofísica en Perú para también decirte a ti Marco Antonio gracias por tus sabias enseñanzas allí desde Canadá y yo sé que es un esfuerzo grande pero igual acá nosotros todos estamos reconocidos la asistencia que hemos tenido las buenas preguntas y sobre todo el apoyo que se ha tenido de parte del colegio de ingenieros nuestro señor decano ingeniero Víctor vamos a antes de darle la palabra también a don Víctor para estas últimas los últimos minutos vayan prendiendo su pantalla porque acostumbramos a hacer una instantánea una foto los videos y mientras tanto don Víctor antes de que anunciemos nuestro Inmorequipal ingeniero Víctor ¿me escuchas Roberto? ¿sí? así es está bien bueno agradecer agradecerte Marco la verdad que la conferencia a pesar de que bueno yo no soy especialista en el área la verdad que ha sido muy clara muy muy bien explicada con un detalle la verdad que me da gusto y pues comprometerte a que nos sigas apoyando aquí al consejo departamental de Arequipa al capítulo de ingeniería geológica geofísica y minas y pues te esperamos otra vez ¿no? el momento que dispongas para ayudarnos y te felicito la verdad que ha sido muy muy académica muy yo creo que todos los alumnos también que han participado de esta conferencia deben esperar la segunda parte muchas gracias muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias por permitirme participar muchas gracias ingeniero gracias Marco Antonio gracias ingeniero Jaime ingeniero Bifo gracias para concluir ya pasamos a la plataforma del CIP señora Nazaroa para lo que viene la foto a la foto prendan sus cámaras por favor vayan prendiendo y señora primero la foto luego ya el baile Gustavo Yuli quien Miguel Pizarro está Javier Narváez Alta Mónica a ver yo sé que algunos no hemos no nos hemos peinado pero bueno señora Nazaroa muchas gracias a todos están invitados para las próximas charlas gracias a Víctor gracias Roberto gracias Marco un gran abrazo desde la plataforma son varios kilómetros así que estamos más de seis mil kilómetros creo y eso es bueno transmitir eso da mucho gusto y que participen excelente gracias a todos adelante allí en la plataforma del colegio de ingenieros de Perú Arequipa bueno muchas gracias a todos por esta importante conferencia a nuestro expositor Marco Antonio a Nijino Jaime Suárez por supuesto al ingeniero Roberto Pachari y con la presencia de nuestro decano vamos a dar por concluir ese evento invitándolos a escuchar el himno de la ciudad blanca de Arequipa gracias gracias creo que faltó gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la equipa, señores! ¡Viva, viva, viva! ¡Muchas gracias, Roberto, Marco! ¡Hasta la próxima, Ingeniero Suárez! ¡Hasta la próxima! ¡Muy agradecidos! ¡Gracias a todos! ¡De esta manera estamos culminando! ¡Muchas gracias, Gustavo! ¡Señora Nazaroa! ¡Señora Yuli! ¡Gracias, como siempre! ¡Muy buenas tardes con todos! ¡Muchas gracias!